Son los mejores El cuadro de softbolistas unidos de los Mochis, Sum, conquistó el campeonato de la Liga de Softball Veteranos Mingo Vázquez veteranos al vencer 5 a 0 al conjunto del Deportivo Mingo Vázquez con blanqueada del lanzador Rafael Fierro que solamente recibió par de imparables en interesante partido efectuado en el Estadio Agrónomo. El campeonato, Rafael, Pollo, Fierro fue el indiscutible lanzador ganador del Cotejo con una brillante labor de 7 entradas completas en las que mantuvo su dominio sin recibir anotación alguna. Los dos únicos imparables que pudieron conectar los rivales salieron de los bats de Carlos Verdugo, un sencillo en el sexto capítulo y el otro fue un doble indiscutible al prado derecho de César Castañeda en la séptima entrada, ya con dos outs. La derrota se le cargó a los números de Julio Vázquez en un trabajo de cuatro entradas en las que recibió par de carreras con cinco imparables y un golpe. Terminó Conrado Guzmán lanzando el resto del partido en tres carreras con cuatro hits, entre ellos par de cuadrangulares. Las carreras, los ganadores iniciaron su ataque con una anotación en la misma primera entrada con producción de Aarón Castro anotando Jesús Quezada que inició el juego con doblete, cero trae en la cuarta con imparable productor de Quezada llevando a Yoma Javier Pardini que había conectado triple. Una más en la quinta con bola ocupada de Rodolfo Cano anotando a Aarón Castro que estaba en tráfico con doblete. La cuenta la cerraron con dos registros más en la sexta entrada mediante cuadrangulares de Jesús Manuel Quezada y Aarón Castro. En esta nota, Liga Softball Mingo Vázquez Zoom.